Desde luego, estamos en manos del narcotráfico. Y vea pues lo que es la vida. México nos mandaba antes a Cantinflas, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Miguel Aceves Mejía, a Pedro Vargas, a cuantos artistas maravillosos que se metieron en el corazón del colombiano. Por eso todas las fiestas de colombianos se hacen cantando Cielito Linto y cantando Hay Jalisco no Terrajes. Pero ahora lo que nos manda son lo que tiene México, lo que tiene en abundancia, que son los narcotraficantes.